Me encanta siempre. So let's go. Entonces mira, 101, parte 1-1-1, get me up to speed. Es decir, estás atravesando una serie de retos, ideas, ¿verdad? Hay inspiraciones, aspiraciones, hay preguntas, hay inseguridades, hopes, fears, ¿verdad? Y también es muy común que cuando la gente entra en el navigator de la nada, randomly, haga una nueva job opportunity, un nuevo potential partner, un nuevo potential project. Entonces necesito que me, get me up to speed con todo lo que está sucediendo en tu universo más próximo. Y a partir de ahí podemos entrar a decir las tecnicidades del programa. Ok, ok. Bueno, así como curiosidad y cosa que ha pasado recientemente, hubo un job opportunity ahí con una empresa local en la parte de marketing. Si es una empresa muy afín a lo que yo ando buscando, es en la parte de real estate y la parte de marketing y si tienen como obra desarrollada. Entonces sí voy a estar como en contacto con esa parte que me hacía falta anteriormente de estar ya en obra en proceso como tal. Entonces, de ahí va caminando. Hay un posible entrevista ahí como el camino y demás. Entonces, pues, digamos, vamos a darle. Igual a ver qué tal. Para no dejar pasar oportunidades. Obviamente yo sé que en el proceso y demás se miran más como hacia afuera. Pero son oportunidades que pasan y llegan. Y pues sí, ya veremos el camino a ver qué tal. Es lo mejor, sí. Y realmente entre más nos aproximemos a la industria, es lo mejor. Porque eso nos da insumos que nos podemos apalancar después para el resume optimization, portfolio optimization. O sea, uno puede ser que pase o no pase, no sabemos. Pero si llega a pasar y tal vez más adelante hay otra oportunidad en otro lado, pues ya puede tener una referencia previa en algo local. Entonces, pues va a ser mucho mejor. Por ahí va la cosa. Ok, perfecto, estimado. Eso, nada raro que el andés es yo. Lo cual me lleva a esto, a esto que te digo de la razón por la cual estoy en VK, es porque dominamente hemos hecho las cosas tan bien. O sea, nosotros llegamos y el anuncio dice, gana más dinero extra como freelancer, ¿verdad? Y después la persona entra y es como, let's get to work. Y vamos directo con láseres al mero cuervo de la persona y elevamos la frecuencia de la gente. Y los ayudamos a que confíen, que tengan fe hacia donde quieren ir. Entonces, hay una diferencia abismal entre un brainer o bando. Antes de atravesar freelance navigator y llegar a la entrevista como seguridad y todos esos fucking dementores que el sistema nos implementa y nos roba nuestro fe y todo. Versus post freelance nav, que es como, estoy hanging out con gente haciendo 3D design, gente con consultoras de AI haciendo 18 calmes. Entonces, yo no soy el mismo. No, no, cambia totalmente, la mentalidad cambia. Y uno ve gente como uno, como tal, haciendo cosas muy chivas, grandes y demás. Y me dicen, ok, aparte de que sirve de inspiración para uno tener fuerzas y hacer cosas bien, se puede apalancar en ellos para también potenciar lo que uno hace y ofrecer un servicio mucho mejor, un mejor entendimiento de la industria y muchas cosas más. Entonces, sí, es genial. Te sientes uno más seguro, como apoyado, como acuerpado realmente, a poderlo hacerle frente a cosas que pasen. En efecto, en efecto. Nada raro que estás, cuando estás haciendo el freelance navigator program, que es como para mandarte afuera como consultor, tu propia empresa, pasan muchas asincronicidades interesantes, como hay un proyecto posible para vos en real estate, pero la persona lo que está buscando es que ama el 3D design. Entonces, quiere hacer un 3D design web application, que sea como un virtual tour. Entonces, te apalancas de Acuña, hacen un pitch en conjunto de dos senior devs, que en efecto son dos senior devs, más un proyecto de 10K, con una persona amiga dentro de Costa Rica. ¿Qué más? Sí, sí, es que es realmente una comodidad de apoyo y tanto crece la persona, hasta que la va a apoyar a uno, como uno a nivel interno, a esa oportunidad, o desde donde está la empresa donde está. O sea, realmente es bien. Es un ecosistema muy rico. Realmente se puede aprovechar. Amén. All right. Entonces, entremos ahora sí. Taco System, let's go. Dame todo el overview de CAS. Puedes compartir pantalla y revisamos juntos. Sí. Ya vamos. Sí. Sí, sí, esto. Ok, decime si... Sí, lo ves. Sí, mismo. Ok. Bueno, de hecho, este que era de las industrias, que había ganado lo de lo de usted, después había visto esta, y me dijiste que había que al final un poquitico más. Donde ya está más específico. Diferentes compañías a nivel global. Más o menos la estimación. Pásame ese link directo al WhatsApp. I'm going to get in. Asegúrate que está open to edit for the public. Y yo te voy a hacer unos updates de formato, por favor. Creo que sí. Aquí live on call. Optimize. Optimize. Check in. Yes, it's working. Ok, so... Voy a tirarle, ok. Nada más voy a hacer unos pequeños, como updates en... Ah, estoy con view only. Nada más vale. Open to public. No sé, como edit. Mani, te vamos a robar esto. No, tranquilo. ¿A dónde le hago eso? Sería share. Click on share. Después le das click donde dice... Sí, share to everybody on the internet. Y le das drop down menu. Editor. Nice. No sé si yo te puedo. ¿Te puedes? Ya. That's working. Entonces, mira, source. Nada más lo voy a hacer más pequeño. Interesante que te enfocaste en el website. Estoy en Global Company School. Entonces, o sea, company name. Conlocation. That's pretty cool. Canada, USA. USA CR. Interesting. Ok. Sectors. Government housing. Housing interesting. Ok. Entonces, vea, a partir de línea 24, que me encanta la cantidad que manejaste. Está en. So, está approved. Vamos a delete todo lo que no funciona. Winner. Y tenemos una columna F. So, it's all right. ¿Estás ahí conmigo en TAP Global Companies 1? Ok. Dale, entonces, dale. Ok. Entonces, mira, vamos a ver. Taco System. Ajá. So, barba inmobiliaria con por tacos va para arriba. Tengo MRAF Properties por tacos va para arriba. Tengo por My Own Realtor Trust va para arriba. Biden of Farms We're in. MRAF Developments Interesting Housing in the UK. Es mejor hacerlo en el otro que está más específico porque lo que hice fue refinar esta lista y en el otro en Global 2 sí están estas mismas pero porque hay mucho más profundo y no hay que encontrar. Yeah, perfecto. I'm on it. Ya estoy en el list. Ok. Gracias. 29 companies. Well, excellent job. In fact, Ok. Estimated annual revenue walk. Ok. Ok. That's cash. Website. Main projects. Global. Perfect. Aquí en Global CEO búscalos a todos en LinkedIn y le das Control K y pones el URL de su LinkedIn ahí. Please. Ok. Wow, Global Marketing Manager bro, you're going deep as shit. Ok, entonces mira, con respecto a Global Companies, ¿verdad? Esto básicamente se llama Tier 1. ¿Verdad? Tier 1 son los S&P 500 o como estás haciendo aquí, o sea, literalmente anuales, ¿verdad? De billones. Entonces, el proceso de disección viene con website. Check it, check it. This is really good bro. Main projects. This one. Yo. How mix. Proceso de disección. Hay una, hay una approach que te voy a enseñar en este video y te lo vamos a usar. Entonces, emac properties, antes de enseñarte un proceso de disección más a profundidad, quiero que me cuentes un poco de cómo ha sido la experiencia para vos, o sea, qué has visto, ¿verdad? Qué has, qué te ha llamado la atención a decir, ok, this is my four tackles. Oh, te perdiste. Encontré un montón de compañías, obviamente, que se dedican a la parte de Raises y de Torroyo. Ah, estoy. Yo aquí estoy, te oigo. ¿Escuchas? Sí. Creo que no. ¿Me escuchas? Aquí estoy. Ya, ok. Que empecé a buscar a nivel general, digamos, compañías, empleos, desarrollo de proyectos inmobiliarios y lo que sí encontré que era, muchos se enfocaban propiamente en la parte industrial o en la parte de retail o en la parte o tenían varios o solamente tenían un mix. Me sentí más atraído hacia esa parte de la que es residencial entonces obviamente le di más tacos a aquellos que tenían un componente residencial dentro de su portafolio de desarrollos o que iban en miras A. Me pareció muy interesante el de EMAR que más allá de desarrollar residencial son como comunidades completas son como mini ciudades prácticamente donde hay un componente residencial hospitalidad retail y en algunos casos industrial pero es como lo mínimo donde más allá de crear solamente un proyecto residencial es crear casi que una comunidad completa una mini ciudad entonces es como muy interesante porque más allá de solamente crear el desarrollo crean todo un concepto del lugar entonces crean un naming un branding un desarrollo mercadológico para el posicionamiento del proyecto y es como crear toda una marca alrededor de ese desarrollo y es como muy cautivante porque es como la parte que me gusta de desarrollo de imagen de marca diseño marketing y demás aplicado propiamente al desarrollo inmobiliario y aparte que es una compañía epic excellent job excellent job este eso lo necesito en la columna j casi que como reasons why ok lo estoy agregando reasons why eso está aprobado me encanta estimado o sea me encanta literal MR Properties ¿verdad? ajá si no esa epic y están en Dubai me puedo imaginar el link el link no sé por qué no cargan pero cargaremos al grupo dice MR Enterprises pero si uno pone Properties en Google ya le tira todo lo que es la parte de real estate como tal y es un mi palabra yeah I can tell amazing ok entonces no ya tenemos ya tenemos un norte y ahí ya están los ya está ya está o sea holy fuck y 5 tacos en total hasta que hasta tu energía se elevó y todo o sea está épico ok entonces mira básicamente los cambios implementados a tu taco system fue formato verdad este lo que hice fue acomodar por prioridad a nivel de tacos puse en highlighted el MR Properties de la columna reasons why importante hacerme la lista de 3 razones por lo menos de 3 o 5 razones de por qué como ya me acabas de decir por cada una o de esta del ganador no ganador o sea definitivamente MR Properties is fucking amazing o sea that's a dream job si es demasiado es como decir es demasiado total ok fantastic entonces mira voy a si quieres dejas de compartir que bonito quedó esa cosa ahora bien no more sharing y pasamos de entonces tier 1 companies ¿verdad? pasamos de tier 1 companies que nos permite entender el mercado a gran escala y no se necesita de mucha como indagación ¿verdad? no tienes que entrar como tan profundo para adquirir información porque hay información pública ¿verdad? hay stocks entonces puedes ver mucha info entonces es muy fácil llenar el sheet y empezar a entender un poco dónde te estás metiendo y yo le digo a la gente como ok vos me decís que vos quieres hacer 3D design o vos me decís que vos quieres hacer real estate design ok ¿por qué? por eso hacemos el industry research ahora aquí ya más o menos entiendo el por qué ahora ¿dónde putas estoy parado? ¿dónde carajos? o sea ¿qué significa estar ahí? entonces empezamos a mapear los módulos más grandes que serían entonces los tier one companies y ahora hacemos double click hacemos un drilling down method ¿verdad? es un going top to bottom entonces si ya tenemos empresas que están haciendo S&P 500 son billions of dollars a year entonces ahora agarremos y busquemos con GPT con fucking Google con YouTube busquemos inclusive en X LinkedIn ahora empresas que están haciendo del millón para abajo que respeten los valores y el business vision de Emma Properties no te oigo ¿te viste? del millón para abajo exacto million a year downwards ¿por qué es esto? ¿por qué? entonces mira tenemos 25 empresas que están haciendo billones de dólares anuales y entendemos que son productos servicios valores de empresa visión de negocio distintos dentro de la misma industria o sea literalmente una empresa con un approach a solamente generar edificios para bancos versus Emma Properties son dos mundos diferentes same industry different worlds different kind of people different projects different vibe no precisamente quiere decir que uno sea mejor que otro hay una persona que ama los números ama finance y no le interesa la creatividad lo que quiere es optimizar la vida y ser un dark overlord de cash o sea whatever entonces va y trabaja con banking building boat builders no sé bueno y está vos que es una persona que quiere crear cosas diferentes mientras realmente ama un edificio que vos no vas a ir a a un mundo de cubículos o todo el mundo usando subs todo un poco amurido animals entonces ya que tenemos eso claro ahora lo que vamos a hacer es buscar empresas más pequeñas igual un millón de dólares y no les montan de dinero un millón de dólares para abajo que respeten el la visión de negocio de Emma Properties ok y vamos a hacer el mismo análisis business owner marketing director how many employees estimated annual revenue location todo main projects boom 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 esto es literalmente know your industry like the palm of your hand mira como desde ya estamos creando insumos para que vos respondas a las preguntas de la interview hey why should I hire you bro you're like listen I know everything I know everything parte de lo que hacemos en freelance navigator con todos los ejercicios es elevarlos a ustedes a nivel profesional o sea vos que eres de aquí estimado de aquí a tres años de aquí a cinco años ser un líder ojalá ser director creativo de Emma Properties how do you get there how do you get there how do you get there es decir quien es el director de marketing de design de Emma Properties y que hace en su día a día he makes decisions to have decisions you gotta have big cojones el sistema normal no nos no nos enseña no nos nutre para tomar decisions because fucking scary what if it's what if it's a bad decision entonces pero es que es un riesgo hay que tomar obviamente apoyado en experiencia en conocimiento y demás y más a fin va a ser la decisión que te tomen pero ser valiente para tomar una u otra decisión en efecto entonces esa es ahí tu respuesta yo los esfuerzo a ustedes yo freelance navigator implementa evolutionary pressure para que ustedes empiecen a tomar decisiones nobody's telling you what to do it is your your research con tus propias manos es tu propia tu propia esquina del common sense más tu fe de que puedes lograrlo ok I'm gonna make this decision y apago las otras opciones ves entonces son micro wins son micro decisions for then that you'll be able to make the big decisions porque ahorita tomas decisiones como vos como institución vos como profesional vos como empresa vos individual el día de mañana estimado serás líder de equipo y las decisiones tienen impacto to others any questions no por ahora no mucho que hacer mucha tarea todo bien mi estimado un placer verte as always gracias por igual homie gracias por siempre darla toda toda always trying your best ahora no estamos aquí es comprometido al 100% y ya sea en el camino vamos ajustando vamos viendo el horizonte y demás pero la cosa es ponerle realmente hacer el esfuerzo y hacer que pequeñas cojitas que se hagan en el camino van a crear grandes cambios amén amén estamos hablando estoy para vos school post recuerda school post siempre después de un one on one school post es importantísimo ¿por qué? porque como un consultor vos vas a tener la necesidad de tener la capacidad de tener un one on one con un potential partner para tu empresa para vos como como consultor y on call live tener la capacidad de extraer actionable insights después segregar esa data en un posteo por escrito para tu brand profesional o para tu tu equipo de manera que ellos puedan sacar valor de tu experiencia literalmente Aikido por eso es que somos líderes es tan simple pero es que nobody wants to do it pues it's work imagina como lo que hablamos de tomar decisiones es como my bro wait what the fuck o sea quien te dice a vos hey un líder toma decisiones su día a día es eso it's just kind of being afraid we get paid that's scary oh este pues es muy interesante ¿no es así? digamos digamos entonces que bonito como cada one cada one on one es como sí sí y tal vez usted siente un poco frustradillo al inicio o dice estoy un poco perdido lo siento bien o va mal pero después de cada de cada one on one es como decir ok vamos bien ajustemos esto es como un impulso más para seguir para seguir estimado muchas gracias estamos hablando te veo listo chao no 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 no